Yo soy la luz del corazón brillando en las tinieblas del ser y transformándolo todo en el dorado tesoro de la mente de Cristo. Yo soy quien proyecta mi amor hacia el mundo exterior para derribar las barreras y borrar todo error. Yo soy el poder del amor infinito amplificándose a sí mismo hasta ser victorioso por los siglos de los siglos. Yo soy la luz del corazón brillando en las tinieblas del ser y transformándolo todo en el dorado tesoro de la mente de Cristo. Yo soy quien proyecta mi amor hacia el mundo exterior para derribar las barreras y borrar todo error. Yo soy el poder del amor infinito amplificándose a sí mismo hasta ser victorioso por los siglos de los siglos. Yo soy la luz del corazón brillando en las tinieblas del ser y transformándolo todo en el dorado tesoro de la mente de Cristo. Yo soy quien proyecta mi amor hacia el mundo exterior para derribar las barreras y borrar todo error. Yo soy el poder del amor infinito amplificándose a sí mismo hasta ser victorioso por los siglos de los siglos.